y bueno hola chicos amigos suscriptores los seguidores aquellos que me siguen día a día estamos acá en un nuevo tutorial un nuevo vídeo para el canal también le vengo a enseñar algo pedido por un suscriptor una suscriptora mejor dicho llamada pavo un abrazo un besazo a pavo que me dijo la idea de hacer este vídeo bueno y de que se trata este vídeo hoy le vengo a enseñar cómo subir una foto para nuestra presentación de nuestra sala en imbu es decir nosotros creamos una sala y muchos no saben cómo se suben la imagen pero la verdad es muy fácil es muy sencillo así que sin más palabras vamos a comenzar ya quiero mandarle saludos a los 1800 y pico de suscriptores 1855 tenemos en el canal crecemos día a día esto se lo de ustedes y bueno nada más chicos vamos comenzando ya vamos a abrir el imbu obviamente hay que abrir el google google vamos a abrir y ir a la página de imbu en este caso ya la tengo acá guardadita hoy es el cumpleaños de sebastián y marac feliz cumpleaños me salió una notificación de facebook bueno una vez que están acá la página principal de imbu lo que vamos a hacer es vamos a buscar alguna imagen en mi caso voy a buscar una de una playa porque voy a crear una sala dentro de poco que va a ser una playa así que voy a buscar una playa vamos a buscar imágenes de playa acá en google una de ellas hayan buscado una imagen de playa eligen la que más se le guste pueden elegir gif también el tamaño que tiene que ser tiene que ser de 255 por 110 para buscar eso vamos a herramienta de búsqueda acá en tamaño ponemos exactamente buscamos 255 y abajo ponemos 110 y ahora ponemos ir y bueno acá no salen estas poquitas imágenes pero yo como soy más vivo cualquier tamaño por ejemplo quiero playa atardecer voy a poner acá por ejemplo quiero esta la palmera esperamos que se cargue la guardo guardan la imagen una que ya la tengan la guardan en el escritorio obvio se van a su escritorio acá yo tengo la imagen lo que voy a hacer va a ser clic derecho editar con el pain creo que la mayoría de las personas tienen este programa le voy a cambiar el tamaño voy a ir a donde dice píxeles en horizontal le vamos a poner 255 y acá abajo le vamos a poner 110 obviamente desmarca en donde dice mantener relación de aspecto porque si no le va a salir cualquier cosa le dan a aceptar acá va a estar la imagen le dan en archivo guardar como imagen png jpg todo la guardan jpg le ponen un nombre para que se distinga le voy a poner xddddddd le vamos a guardar cerramos acá el paint bueno ahora vamos a subirla a imbu van a su imbu una vez que están en su imbu van donde dice álbumes de fotos como ven yo tengo tres álbumes de fotos le damos clic en álbumes de fotos bueno si no tienen un álbum lo crean eso en este caso se cree uno que se llama xd bueno le dan clic al álbum que ya crearon y en esta parte le van a dar donde dice subir fotos le dan clic donde dice subir fotos acá seleccionar el archivo se le va a abrir una nueva una nueva voz no le va a abrir esta ventanita y acá busca la imagen que acabamos de editar donde está xddddd acá abajo está abrir como ven acá dice el tamaño del máximo que se puede subir es de un mega nada más los formatos son jpg gif y png obvio acá le ponen enviar y listo acá tienen la imagen como ven está mi otra imagen de mi otra sala y acá está la otra bueno chico esto ha sido todo espero que le haya servido le haya funcionado el truquito este ahora en el próximo vídeo voy a estar mostrando cómo crear una sala nimbu así que no se lo pierdan y voy a estar diciendo cómo se pone esa imagen que acabamos de subir a nuestro álbum de imbu nada más chicos acuerden de suscribirse regalarse manito arriba de ese like que es gratis por ahora y nos vemos en otro vídeo para el canal chau chau